What to do with that big fat butt Rego, rego, rego Rego, rego, rego Rego, rego, rego Hola muy buenas a todos chavales Aquí estamos nos vemos para el canal y bueno chicos Hoy os traemos GTA V y bueno Hoy han metido la nieve Como podéis estar observando Vamos aquí vestidos de Santa Claus Así que la nieve La meten todos los años Por si alguien no lo sabe Es a la flecha izquierda Para coger bolitas Flecha izquierda, el máximo son 9 bolitas Vale Y la podemos tirar Vale La podemos tirar ahí Está bastante chulo Bueno Vamos a lo importante del vídeo Hoy vamos a tunear el Benefactor Strader Un nuevo coche Que es un Mercedes 4x4 Vamos a tunearlo Tiene un kit así bastante ancho Pues en los laterales Ahí tenemos la bola de nieve Toda reventada Blindas a nivel 100 Frenos de carrera Para choque A ver Funtal de serie personalizado Maldura en callejero Maldura de secundaria De mampero Mampero secundaria Pues si te digo la verdad Me quedo con el de serie Un tema mucho más bonito Con los antinieblas esos Están mucho más bonitos Así que vamos a poner ese El que nivel 4 Pues si no Capó Estirado Rejilla De carrera Y de competición Pues le vamos a poner el de carrera Que es a los Mercedes Luces De Xenon Mira clase Me voy a poner el navideño Este Está bastante chulo Pintura Vale Pintura para lo último Transmisión Turbo Ruedas Como es un todoterreno Se le vamos a poner de todoterreno Para ir por la montaña Le vamos a poner creo que O cromadas o negras Creo que voy a tirar mejor por cromadas Esta la Raider No Vamos a ver Una chi Así que esté Bastante chula Creo que le vamos a poner Estas Las Nevis Está bastante guapa Diseño del neumático Se lo vamos a poner también Ventanilla También Y nos faltaría solo el color Y el color Ya he pensado en uno En rojo Rojo clásico Vamos a ponerle Ya que estamos vestidos de Santa Claus Vamos a repartir los regalos En Nuestro Mercedes ¿No? En rojo Y secundario Es el Techo Vale Aquí si lo vamos a poner negro Vale Y pues ya tendríamos el coche La verdad que para mí es muy Muy sencillo No me digusta Ni tampoco me gusta Es del montón Para mí Vale Vamos a abrir las puertas Y todo eso Para ver Si tiene Alguna cosa interesante A ver Bueno el motor Bueno Un poco chusta Pero bueno El maletero está bien Para cargarlo de regalo Y repartirlo por todos los santos Está bastante chulo El coche Como ya he dicho No No me llama mucho la atención Es normal Bueno Espero que haya gustado El vídeo Chavales Si queréis más vídeos Activa la campanita Suscribiros Y dar like Y como ya he dicho Está la nieve Y a la flecha izquierda Para coger las bolitas Y poder tirársela a la gente Que si no recuerdo mal Creo que si le das en la cabeza Lo tiras al suelo Así que bueno chavales Espero que haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!